A partir de ese momento, LV80 Canal 10 Ha nacido el color en la Argentina Canal 10 de Córdoba, Servicios ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenido a los 60 años de Canal 10 Una nueva emisión de los días jueves, como ustedes saben Nos concentramos siempre en un hecho periodístico, en una noticia Con la participación de quienes estuvieron involucrados Y también, por supuesto, la presencia de nuestro canal de Canal 10 Del servicio informativo de Canal 10 Hoy nos vamos a centrar en esta tragedia que no solamente marcó a San Carlos Mines Esta localidad cordobesa, sino a todo Córdoba Tanto en lo humano, en lo personal, a quienes habitaban esa localidad Sino también el impacto que tuvo y lo que generó en el ámbito político Por las autoridades de entonces De eso se trata el programa que usted va a ver esta noche Sobre la tragedia que enlutó a San Carlos Mines Ocurrió un 6 de enero de 1992 Es considerado el mayor desastre natural de la provincia de Córdoba Una pared de 7 metros de lodo, rocas y agua Arrasó con las viviendas del pueblo Los daños materiales fueron totales Y dejó un saldo de más de 40 vecinos fallecidos Esta noche recordamos El alud en San Carlos Mines Bueno y para hablar del tema, como ya lo hemos presentado Nos acompañan primero, antes que nada Muchas gracias Raúl Martínez Por haberse tomado el tiempo de llegar hasta aquí a Canal 10 Y poder compartir aquella vivencia, aquella experiencia trágica Pero que en definitiva a tantos años uno por allí Puede hacer incluso hasta otra lectura Y no tan en caliente como ocurrían esos días Por entonces Raúl Martínez era el cura párroco de San Carlos Minas Así es Hoy, ya no, después de poco tiempo Lo veremos y lo charlaremos durante el programa Pero para ir comenzando, para ir arrancando ¿Cómo se entera usted? ¿Cómo reacciona? ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Cómo se despertó? Había llovido toda la madrugada Pero no se esperaba esto Sí Este Nosotros estuvimos prácticamente hasta cerca de las 3 de la mañana Frente a la plaza En una confitería San Carlos Que es prácticamente una confitería que va toda la familia en San Carlos Minas Ya el agua nos corrió Empezaron a caer las primeras gotas Así que prácticamente a dormir se dijo Yo tenía que ir muy temprano Con un amigo El tío Lito Lito Frontron A buscar el auto que yo tenía en un taller en Villa de Soto No estaba ahí Por eso también se me salvó el auto a mí Este Me despertamos temprano De 7 y media Habría sido entre 7 Perdón Cerca de 7 de la mañana Como llovía tanto No viajamos Así que ya nos quedamos en pie Me quedé en pie Después fui a la casa del tío Lito Desayunamos Y en su renolita Un R6 Salimos a A recorrer un poco el pueblo Digamos Fuimos hacia el balneario Después volvimos Hacia el arroyo Noguinet Y el río Jaime Que es hacia el lado del Salsacate Digamos ¿Y ya había alguna crecida? Estaba creciendo Más el arroyo que el río Claro Pero bueno Esperando como toda Después de cada lluvia Que el arroyo crezca Digamos el río Porque Raúl Y ese porque Siempre se dijo O al menos fue el fundamento técnico Que se dio Que era porque Se había modificado precisamente El arroyo Noguinet Su cauce natural Pero eso se modificó Naturalmente Cuando se hizo el pueblo No, no, lo hicieron Lo hicieron Sí, lo hicieron después No tengo bien la fecha Pero se hizo después Eso fue posterior Posterior, sí Y eso fue lo que Porque en definitiva Más allá de la intensa lluvia Y el caudal La cantidad de milímetros Caídos Durante toda la madrugada Uno de los fundamentos Fue eso Que finalmente Con tanta agua Hizo el recorrido natural Que había tenido el arroyo Noguinet Claro, lo que pasa es que desborda Está la cantidad de agua que viene Y no solamente el agua Sino que vienen piedras El mismo lodo Lodo, claro O sea, prácticamente era una luz Sí, sí O sea, porque el agua sola Como que por ahí podía encauzarse Digamos Pero ya al venir con tanto peso Sí Una luz Entonces rompe prácticamente Ese desvío que se había tapado Prácticamente pasaba atrás de la parroquia Digamos El cauce del arroyo Entonces ha hecho una forma de ese Que es lo que comúnmente vemos Nosotros en las fotos Y en el pueblo ¿Y hubo tiempo de alertar O no fue todo así Digamos La catástrofe en sí La alerta en sí Se hizo en el momento Del desastre Del desastre Claro Las autoridades en su momento Dijeron que habían alertado Y todo eso Pero no La verdad que No Nadie esperaba Semejante magnitud Digamos De la cantidad de agua Que había llovido Y el desastre De hecho Que los puestos policiales En el Digamos En el recorrido En la parte del Arroyo de las sierras No había ningún policía No había nadie Digamos Que pudiera Porque a veces se alertaba Porque era 6 de enero El comienzo del 6 de enero No, sí, sí Me acuerdo que políticamente Sí Justo ese año Creo que era por primera vez O si no era el segundo Pero creo que fue por primera vez Que en el caso del gobierno De la provincia de Córdoba El gobernador era Eduardo César Ángelos Sí Se había tomado todo el mes de enero La administración pública Que se repite hasta hoy Pero esa fue la primera vez Así que prácticamente No había funcionarios De hecho Algunos demoraron No llegaron ahí nomás Y en el caso nuestro Que yo viajé Una vez integrado De esa mañana Nosotros no pudimos cruzar Para el otro lado Porque sabía El puente No existía más el puente Sí, no existía No solamente ahí en San Carlos Sino en Soto En Soto O sea Prácticamente con otro Cauce digamos Pero también ahí Hubo bastante daño La administración pública Después ha ido modificando En función de esa experiencia Porque prácticamente Estaban todos de vacaciones De hecho Que Defensa Civil Aparte de estar En general de vacaciones Ni siquiera tenían los elementos Para poder socorrer Inmediatamente la tragedia ¿No? ¿Usted había estado Muchos años antes allí? ¿Había ocurrido Alguna lluvia así intensa ¿No? En la catástrofe Lluvia ha habido Pero no así Porque más bien No es tan lluvioso Esa zona así Yo estaba desde el año 90 De octubre de 90 Me nombraron Párroco allí Y sí Ha habido lluvia Pero no No con esa magnitud Bueno Vamos a recordar Nosotros Todo lo que se trabajó En ese momento Pero Viajamos Al año siguiente Justo Con todo un equipo Y bueno Para recabar un poco Si bien ya había Se habían modificado Se habían Incluso levantado Algunas nuevas viviendas Se habían recuperado otras Pero para testimoniar La presencia de Canal 10 Incluso así Presentamos En videoprensa Que así se llamaba El noticiero por las noches Con Jorge Cuadrado Este aniversario Hoy se cumplió Efectivamente Un año De aquella tragedia Que costó la vida A tantas personas A 35 Exactamente Un equipo De videoprensa De Canal 10 Integrado por María Teresa Machelo Por Héctor Negrito Y por Mario Ruarte Se trasladó Hasta allí Y produjo Este informe 6 de enero De 1993 Mediodía En el pueblo De San Carlos Minas Más de 30 grados De calor Un día de duelo Para este pueblo Pero también De reafirmación De su futuro ¿Cómo ve la recuperación Del pueblo? Está muy bien Se está recuperando En recuperación pronta Y yo creo que está bien Va adelante Vamos a salir adelante De todo esto Y anoche Que estábamos sentados acá Yo decía Me parece mentira O sea Recordaba Un camión ahí Que estaba todo doblado Acá una parva de tierra Todas las ventanas Reventadas Las puertas Te juro Y yo pensé Que esto No se iba a recuperar ¿Y ahora cómo ves? A Dios Mira Me parece mentira Que San Carlos Haya cambiado tanto Y te digo Que está quizás Mejor que antes ¿Cómo se trabajó Raúl Esas primeras horas En la desesperación? Ya se conocían Por un momento Se hablaba Desaparecidos Pero ya se conocían De algunos fallecidos Incluso Porque no todos pudieron Algunos subirse al techo La luz Los pasó por encima Le aplastaron la casa Le voltearon la casa En muchos casos Sí Cuando nosotros dejamos De recorrer Con el tío Lito En su auto Fuimos al balneario Ahí ya estaba La camioneta De la policía Sacando un matrimonio Ya de edad La señora Estaba en silla de rueda Y Yo me sumo Al señor Lo lleva El tío Lito En el auto Y yo me sumo En la camioneta Porque ahí En la parte de atrás Subimos la silla de rueda Con la señora Y La sacamos Digamos La parte más alta Digamos Del pueblo Entonces yo continuo Con la policía En la camioneta Iban Dos agentes Tres agentes Adelante Y otros dos Íbamos Otros dos policías Junto conmigo Iban en la caja Digamos En la camioneta Cuando la camioneta Va de nuevo Hacia el arroyo Ahí el chofer Ya ve prácticamente Frente de agua De hecho Que el agua Estaba subiendo Desde el balneario Desde el costado Del río Por la ruta Ya estaba subiendo El agua Así que Frenó muy bruscamente Y yo pensé Que nos damos vuelta Porque hace marcha atrás Y con la bocina De la sirena Fue como se comenzó A alertar Un poco A los vecinos Lo cual era Difícil Que escucharan Porque el viento Y el ruido Del agua Era imposible Escuchar la sirena Menos las bocinas Así que la camioneta Queda Muchos los alcanzó Dormidos Digamos Acostados Todo Te imaginás Un pueblo De 900 habitantes En ese momento Un día lunes De Reyes Ya de vacaciones Los que estaban en pie La gente de la municipalidad Del banco Del hospital Y la policía Entonces la camioneta Regresa A la comisaría Y yo ahí Cuando corro Hacia el campanario Fue a atinar Un poco Tocar las campanas Porque Que iba a haber misa La gente Algo iba a alertar Digamos La campana Porque no era No era común Que sonara Como sonó Y eso es lo que Permitió que mucha gente Se asomara A ver Ver que pasaba Así fue Que Muchísimas familias Pudieron subirse Los techos Antes de que llegara El grueso Y la parte Digamos Un poco más fuerte Que en diagonal Agarra prácticamente La creciente Y hace un daño tremendo De hecho Que hay casa Con familia Arriba los techos Y todo Se la llevó Así que En la iglesia ¿Se dañó algo o no? Daño no Pero entró mucha agua Entró mucha agua Barro Porque quedó envuelta La iglesia Por la parte de atrás Del cauce antiguo Que tomó Digamos El arroyo Entonces entra el agua Por el costado De la iglesia Y también por el frente Entonces Ahí había Algunas mujeres Y niños Éramos cuatro hombres Para poder Mantener las puertas Cerradas Digamos del costado Que intentábamos Pero era muy Muy fuerte el agua Hacía mucha fuerza Y mantener Las puertas del frente De la iglesia Que eran bastante Altas Para que el agua No siguiera Subiendo adentro Vamos a recordar Parte de ese informe Que se hacía justo al año Las palabras de Carreras Que era el intendente De San Carlos Minas Y también la presencia De El funcionario Que era Ministro El señor de obra De obra pública Felipe Rodríguez Los reyes magos Le llevaron El año pasado A los habitantes De San Carlos Minas El desborde Del arroyo Noguinet Una veintena De muertos Numerosísimas familias Sin viviendas Un pueblo De la recuperación De la cotidianeidad De la vida diaria Se ha dado En San Carlos Minas Justamente un año De aquellos hechos Me estaba acordando Que lo primero Que se hizo para unir Que nosotros A los pocos días Pudimos hacer eso El ejército Hizo un puente Así Digamos De eso De campaña Llegó la tarde Hasta que finalmente Después de los años Se construyó El puente Que todavía Hoy está Pero había generado La presencia Y toda esa cuestión Alguna cierta polémica Lo recordamos Hoy se entregaron Veinticuatro viviendas De un plan Del IPB Anterior A la aluvión Que causó La muerte A treinta y seis personas Este plan Beneficia A algunos De los damnificados En esa tragedia También Un polideportivo Y la canalización Del arroyo Noguinet Algunos Por su sentimiento Cuestionaron La fecha elegida Para la inauguración De estas obras Son actos Que pueden interpretarse Como una fiesta política Y hoy no estamos De fiesta política Estamos de luto En realidad Todos estamos de duelo Y todos estamos Un poco contentos Por esta historia Que nos Que hemos recorrido Durante este año 92 Y estos Poquitos días Del 93 No es una paradoja O sea No hay fiesta Para algunos Ni dolor Para otros Es un solo sentimiento Controversia De las figuras Pero entre los habitantes Hay algunos rostros Tristes Otros indignados Pero se respira Entre todos Una gran fuerza Y ganas De seguir luchando Bueno, porque claro Esa polémica Era lógica Porque gente Había perdido Familias enteras O algún miembro De la familia Amigo Vecino Y por allí En la necesidad De mostrar Lo que habían empezado A recuperarse Se mezclaba Toda esa cuestión Política ¿No? Sí, la cuestión Política Que tuvo desde el inicio Prácticamente Del aluvión Eso le generó Alguna controversia Con el intendente Con las autoridades Sí, digamos Había pocas relaciones Sí, con el municipio Porque había prácticamente Un manejo Digamos Muy personalizado A nivel de politiquería Como sabemos A veces decirlo Comúnmente Al otro día Vino el presidente Carlos Mene Claro Se les adelantó Al gobernador El gobernador Cayó los cuatro días Del aluvión Y era una puja Entre el gobierno De la sociedad Y provincial Sí, sí Bueno, en el próximo bloque Que ahora vamos a hacer La primera pausa Vamos a recordar Esa parte de la presencia Precisamente Del presidente Carlos Mene Hacemos La primera pausa Aquí en los 60 De Canal 10 Y como siempre Haciendo participar Ustedes en casa Un poco de la memoria Con esta trivia Que siempre le presentamos Y la trivia de hoy Es quién construyó El primer puente Para que llegue la ayuda Luego de la luz El gobierno provincial Defensa civil El ejército Piénsenlo en casa Y ya regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!